¿No sería emocionante comunicarse con un chimpancé y averiguar qué está pensando? Entonces, ¿por qué no enseñarles el lenguaje de signos? Y en esencia, ese es el motivo por el que emprendí el proyecto NIM. Del director del oscarizado, Manon Weyer. Yo no sabía nada de chimpancés. Herb quería que me llevara a NIM a casa y lo criara como si fuera un niño. El hecho de que pudiéramos compartir el lenguaje con un animal parecía una posibilidad muy radical en aquel momento. No hubo un debate familiar. Nos encontramos con que teníamos un chimpancé e íbamos a enseñarle el lenguaje de signos. Nadie en casa dominaba ese lenguaje. Había que tratarlo como un ser humano. Le gustaba el alcohol. Le encantaba ir en coche a toda velocidad. Lo amamanté durante un par de meses. Me pareció algo totalmente natural. Yo no me lo podía creer. Eran los años 70. Kurt habría querido un calendario, apuntar el progreso. Yo no le ofrecí eso. Había un caos tremendo. No había diarios. No había libros de registros. Y se trataba de un proyecto científico. Era un terreno desconocido. Yo tenía una fe absoluta en que NIM aprendería signos. Establecí un plan docente para NIM y lo llevé a cabo. Está aprendiendo signos con rapidez. Cada vez aumentan más. Veía que progresaba con él. Había gran entusiasmo y publicidad en torno al proyecto. Me relacioné con un chimpancé. Tuve conversaciones con otra especie. Un estudio apasionante sobre el mono humano. Había pasado de ser un muñeco dócil al que daban ganas de abrazar a ser un chimpancé joven bastante robusto. Va a ser grande. Tendrá cinco o seis veces la fuerza de un hombre. Tenía colmillos. Aquí me dieron 37 puntos. En ese sentido, cada vez se volvía más chimpancé. Pero no parecía que fuera causa de alarma. Explora con fuerza la frontera entre lo humano y lo animal. Nunca lo vi como un niño. Lo consideré un proyecto científico. Nadie tiene un chimpancé más de cinco años. Fue la mejor época de mi vida. Nunca lo he pasado tan bien, salvo en un concierto de Grateful Dead. Fascinante, profundo e inquietante. La realidad es que no es un muñeco, no es un juguete, no es un ser humano, es un chimpancé. Proyecto NIM.